Y esta semana nos acompaña la doctora Marianela Zucari, ella es dermatóloga pediatra de la clínica Uniderma Perú. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás, Diana? Muy bien. Y lista para poder preguntarle sobre las enfermedades más frecuentes que se presentan en la piel de los niños en verano con el calor. ¿Todo cambia? Sí, en el verano particularmente se exacerban algunas lesiones. ¿Por qué? Porque sudamos más, estamos después de unas merecidas vacaciones expuestos al sol, en contacto con la naturaleza. Entonces, el sol tiene efectos beneficiosos, pero también efectos perjudiciales. El contacto con el agua, el cloro, el contacto con la naturaleza, el contacto con algunas plantas, todo eso va a generar algunas afecciones en la piel. Entonces, vamos a empezar con el rubro de los honguitos. La pitiriasis verticolor es una de ellas. La pitiriasis verticolor son manchitas que se producen en la piel, en los niños, especialmente en la zona de la frente, y son asintomáticas, ¿no? Aparecen de manera gradual. Generalmente ocupan las zonas seborréticas frente, tronco, espalda. Y si estas no se las trata, pueden extenderse aún más. ¿Se genera por qué? Porque hay aumento de sudor. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento para ello? Para ello es el baño diario y a base de algunas cremas antinicóticas. Bien, la otra entidad que también se exacerba con el sol es la dermatitis atópica. Hay un grupo de dermatitis atópica que mejora la lesión con el sol, pero hay otro grupo que son pieles demasiado sensibles y pueden empeorar. En este caso, lo que se les recomienda es siempre la crema hidratante y evitar el sol. La dermatitis atópica se caracteriza porque son unas placas eritematosas y en pieles morenas pueden producir también manchitas blancas después de que baja la inflamación. Y los niños son muy curiosos, doctora Marianela. A veces les gusta jugar hasta con las cáscaras de la naranja, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se exponen al sol? A veces se manchan, se manchan las manos, los dedos. ¿Eso también es una enfermedad de la piel? Sí, claro, Yana. Hay un grupo que se llama fitofotodermatosis, ¿no? Cuando los niños están en contacto con las cáscaras de algunas frutas o las mamás les echaron alguna loción a base de cítricos, entonces genera una reacción inflamatoria en la piel, que más o menos la vamos a ver al primer, segundo día. Inician con un eritema, ¿no? Con un ardor, los niños presentan ardor. Algunos niños pueden presentar ampollas y después de unas varias semanas esas lesiones se pigmentan, se manchan o directamente pueden presentar la mancha, ¿no? Sin pasar por esas etapas. Y a veces la mamá viene diciendo y esa mancha no la tenía. Se presentó después de que yo me fui a un camping o a un picnic y se generó la lesión. El sol, el sol puede provocar un montón de enfermedades. Es más, hay un grupo que se llama fotodermatosis producidas por el sol, otras que son agravadas por el sol, ¿no? Las que son producidas por el sol ahora en verano, el más frecuente se llama erupción polimorfalumínica. La erupción polimorfalumínica finalmente viene con placas, son lesiones rojitas, un poco que puedan arder y aparece más o menos a la media hora o al segundo día tras la exposición solar. Y permanecen en el cuerpo más o menos dos semanas y pueden desaparecer incluso sin tratamiento. Sin embargo, en los niños hay una variedad que se llama, que es tipo unas pápulas foliculares, ¿no? Después de la exposición al sol presentan unas pápulas monomorfas, bolitas monomorfas que parecen lija a nivel de los brazos, el tórax y a veces las mamás vienen sorprendidas por esta lesión, pero es benigna y desaparece, ¿no? En una semana, dos semanas. Eso podría mejorar con un corticoide tópico. ¿Existen algunas lesiones provocadas por el sol que puedan dejar alguna cicatriz? Sí, Ana. Justo la hidroa vaciniforme es una enfermedad que es común y pero benigna, pero sin embargo queda como secuela en las cicatrices. Se produce también tras la exposición solar. Hay algunas pieles que son más sensibles para desarrollar esta enfermedad y se presenta con unas vesículas pápulas y dejan unas lesiones parecidas a la varicela, que se llama hidroa vaciniforme. Entonces estas, las molestias son estéticas, ¿no? Por las cicatrices, pero por lo demás es totalmente benigno. Claro que estamos haciendo una excepción porque hay otro tipo de hidroa vaciniforme que van a tener tendencia a la tumoración, que no es este grupo, ¿no? Este grupo es netamente producida por el sol. Hemos podido ver que es una variedad bastante grande de enfermedades que se pueden presentar en la piel de los niños con el calor, bueno, además de los comunes honguitos que suelen presentarse en la piel. Doctora Mariana, ¿recomendaciones atentos papás en la casa para cuidar la piel de los niños este verano? Bien, Yana, entonces las recomendaciones son todo el año, pero un poco más intensos en el verano. Hay que ser enemigos del sudor, entonces bañarlos frecuentemente a los niños si presentan sudoración excesiva porque el sudor va a irritar la piel, va a exacerbar algunas lesiones, por ejemplo, la dermatitis atópica, las miliarias, ¿no? Y luego usar una crema hidratante. La crema hidratante es si la piel está muy reseca, incluso dos veces al día. Usar un buen fotoprotector, ¿no? Hay fotoprotectores que protegen con la radiación ultravioleta A, ultravioleta B y también contra la luz visible, entonces se recomienda que los niños sean, que usen un fotoprotector de amplio espectro a base de óseo de zinc, óseo de hierro, que podrían ir muy bien. Excelente, me encantó el tema, espero que en casa hayan estado súper atentos y ya saben que aquí en la Clínica Uniderma Perú tienen todo el staff médico encabezado por los dermatólogos para niños, para adultos que estarán siempre a su disposición para atenderlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, y espero nos visiten frecuentemente. Así será. Gracias.